Todo en este universo parece girar alrededor de algo. Quienes dedicamos nuestra vida a observar el cielo. No tardamos en darnos cuenta que hay astros que describen trayectorias irregulares. Cuando te pusieron la revolcada de tu vida, volviste a pasar todo el fin de semana al observatorio. ¿Qué pasó, mi Gerard? Buenos días. Hola, Silvia, buenos días. ¿Y tu novia? Nos dejamos de ver. Le dijiste que te gustaba Sofía. ¿O no? Estaba pensando que si no tienes planes, podríamos ir a cenar. No, gracias. Hoy es la lluvia de estrellas. No. No, 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 no. Frena, frena. ¿Necesitas ayuda? ¿Y? ¿Era guapo? Muy. Entonces, ¿cuándo lo vuelves a ver? Capaz que ni siquiera quería conmigo. Hola, hola. Raúl, ¿cómo me encontraste? Conseguí los datos en la universidad. Salud. Salud. Dormí en su cuarto. Porra depravada, sí me gusta. Me quedé dormida. Ay, por Dios. No te me vayas con el primero porque hay muchos peces en el agua. Aguas. Voy. Sofía. Me gustas mucho. Y siempre me has gustado. Te pasas detectando señales a kilómetros de distancia. No puedes descifrar los que tienes enfrente. Me sentí como uno de mis satélites. Extraviada en medio de la nada. Creo que estoy enamorada. Esas cosas pasan. De eso se trata la vida. De ensuciarse. Crémelo. No dejes de mirar al cielo. Gracias por ver el video.